Es el plazo para que las personas físicas presenten su declaración anual 2018 y el SAT ha rechazado ampliar el periodo. El organismo recaudador recordó que ya no es necesario ir a una oficina del SAT para presentar la declaración, pues se puede realizar en dos minutos desde el portal de Internet.